Como escena de película, este policía que ve en su pantalla se convirtió en un verdadero héroe al salvar a un pequeñito de cuatro años de edad de terminar gravemente lesionado, o en el peor de los casos, sin vida. La señora nos avisa de que un niño se estaba asomando literalmente a la ventana de cuarto oficio de un edificio. El pequeño se encontraba solo en casa. Al asomarse a la ventana, el marco que daba protección se cayó y provocó que el menor se saliera. Sin embargo, logró sostenerse por varios minutos, hasta que se cansó y se soltó. Justo en ese momento, cuando el menor iba cayendo, el oficial Kirchna Vázquez logró recibirlo entre sus brazos. Logró amortiguar su caída al abrazarlo fuertemente, evitando una tragedia y cayendo al piso. Se me vino a la mente de mis hijos. El pequeño y el ángel policíaco fueron revisados por paramédicos y trasladados desde la colonia El Saos a un puesto de socorros. Presentaron solo algunos raspones y contusiones por el amortiguamiento de la caída. Reportó para Quiero TV, Daniela Perumen.